Música Deja dime si tú estás pa' mí Como yo estoy cuento pa' ti Vengo una noche a Medellín Y te pa' ver ti Deja dime si tú estás pa' mí Como yo estoy cuento pa' mí Vengo una noche a Medellín Y te pa' ver ti Te voy a hacerte con peta Buscando un señor de peta Ya llegamos a la meta Ahora la vida aprieta Me pongo la pala entrada Un minuto a la piste pa' que tú eres Me gusta porque eres malvada Está operada y ya se inventa la embriada Y me iba a contar y te Saca su corte, estoy hasta en que le vete Tú sabes no agarrete Al simple niño te quito el brazalete Y venga que vete Como yo estoy pa' el talk bandi Tengo una noche a Medellín Y te pa' ver ti Con tu holy Y te pa' ver ti Un sol 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 Me da dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Dejo una noche a Medellín Y te pago el fin Y te pago el fin Y te pago el fin